—¿Qué es eso de la niña mala? ¿Quién es? Cuéntame de ella, más bien. Estábamos tomando café en su casa, después de la cena, y hablando quedo para no distraer a Simón, que en el cuarto contiguo, su estudio, revisaba un informe que debía presentar al día siguiente en un seminario. Hacía rato que Gilal se había ido a dormir. —Una vieja historia, le respondí. No se la he contado a nadie nunca. Pero mira, creo que a ti sí te la voy a contar, Elena, para que te olvides de lo que ha ocurrido con Gilal. Y se la conté, de principio a fin. Desde los ya lejanos días de mi niñez, cuando la llegada de Lucy y Lily, las falsas chilenitas, alborotó las tranquilas calles de Miraflores, hasta aquella noche de amor apasionado en Tokio, la más hermosa noche de amor de mi vida, que bruscamente se cortó con la visión, en las sombras de aquella habitación, del señor Fukuda, observándonos con sus anteojos oscuros y las manos trajinando su bragueta. No sé cuánto rato estuve hablando. No sé en qué momento apareció Simón y se sentó junto a Elena, y, silencioso y atento como ella, se puso a escucharme. No sé en qué momento se me saltaron las lágrimas y, avergonzado por esa efusión sentimental, me callé. Tardé un buen rato en serenarme. Mientras balbuceaba unas disculpas, vi a Simón ponerse de pie y volver con vasos y una botella de vino. —Es lo único que tengo, vino y, además, un bujolet muy barato —se excusó, dándome una palmada en el hombro. —Supongo que, en casos como este, corresponde un trago más noble. —¿Whisky, vodka, ron o coñac, por supuesto? —dijo Elena. —Esta casa es un desastre. Nunca tenemos lo que deberíamos tener. Somos unos anfitriones lamentables, Ricardo. —Te he fregado tu informe de mañana con mi numerito, Simón. —Algo mucho más interesante que mi informe —afirmó él. —Por lo demás, ese apodo te calza como un guante, no en el sentido peyorativo, sino en el literal. Eso eres tú, mon vieux. Aunque no te guste, un niño bueno. —¿Sabes qué es una maravillosa historia de amor? —exclamó Elena, mirándome, sorprendida. —Porque eso es lo que es, en el fondo, una maravillosa historia de amor. Este belga triste nunca me ha querido así. —¿Quién como ella, chico? —Me gustaría conocer a esa matahari —dijo Simón. —Pasarás antes sobre mi cadáver —lo amenazó Elena, tirándole de la barba. —¿Tienes fotos de ella? ¿Nos las muestras? —No tengo ni una sola. Que recuerde, jamás nos tomamos una foto juntos. —La próxima vez que llame, te ruego que contestes ese teléfono —dijo Elena. —Esta historia no puede terminar así, con un teléfono sonando y sonando, como en la peor película de Hitchcock. —Y además —bajó la voz Simón—, tienes que preguntarle si Gilal habló con ella. —Estoy muerto de vergüenza. Me disculpé por segunda vez. —El llanto y todo eso, quiero decir. —Tú no te diste cuenta, pero Elena también derramó unos lagrimones —dijo Simón. —Hasta yo los hubiera acompañado, si no fuera belga. Mis ancestros judíos me inclinaban al llanto. Pero prevaleció el balón. Un belga no cae en emotividades de sudamericanos tropicales. —Por la niña mala, por esa fantástica mujer —alzó su copa Elena. —¡Qué vida tan aburrida he tenido yo, santo Dios! Nos bebimos la botella entera de vino, y con las risas y bromas me sentí mejor.